Desde que se decretó el azueto para observar el partido de repechaje, los trabajadores de los tribunales de justicia de Ciudad Quesada se organizaron para disfrutar del partido de clasificación definitiva. Habilitaron la sala o estadio virtual y aportaron para compartir un rico almuerzo con chicharrones. Pese al azueto, garantizaron atención al público y atendieron emergencias en materia judicial. Desde el pitazo inicial, todo fue en angustia y a la vez una fiesta que al final del encuentro se convirtió en una alegría para todos los costarricenses. Este ambiente también se vivió en otras dependencias del Estado y algunas empresas privadas que se sumaron al azueto. Una vez terminado el partido, cada uno de los trabajadores volvieron a su puesto a cumplir su jornada laboral.